¡Papá! ¿Otra cosecha más, compadre? Por supuesto, Manuel. Si nos sigamos unidos, vamos a sacarle más provecho a nuestras tierras. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que trabajando unidos tendríamos más crédito y mejores semillas? Y además, el crédito a la palabra. El año pasado no nos alcanzaba. Para colmo, huelada. ¿Y entonces? Nos unimos en solidaridad y nos dieron crédito. Y fue a la palabra. ¿Tampoco lo vas a pagar? ¡Claro! Con solidaridad hicimos valer nuestra palabra. ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Qué dice la escuela? Bien, ¿y ustedes? Trabajando, mija, trabajando. Pues yo nomás lo estoy platicando, papá, platicando. Lo corre cada cosa. Aún falta por hacer, pero se apoyó a más de dos millones de campesinos que siembran en 200.000 hectáreas. Solidaridad, seis años unidos para progresar.